También quería seguir agradeciendo a una serie de personas antes de comenzar por supuesto a todas las mujeres que han participado con sus testimonios en la investigación, han sido 40, a el AVE, al Servicio de Discapacidad de la UPV y a Picarama, sin importar la difusión que nos hicieron en la contactación, a Mariana Andrés Hacha, a Eris Delgado y a Mayder Cascón por su interés y aportación para que el resumen ejecutivo de la investigación esté en lectura fácil y sea accesible a todas las personas y por supuesto a Macunde por la oportunidad que nos ha dado de investigar sobre este tema porque esperamos que con esta investigación nos dé pistas a todos los agentes que estamos implicados en la formación, en el empleo y en la participación de las jóvenes con diversidad funcional para mejorar políticas y proyectos vinculados a este tema. Entonces, ¿cómo empezó todo? Pues pensamos, teníamos una pregunta en la cabeza, ¿cómo se articulan las variables género, edad y diversidad funcional en el ámbito laboral? En principio nos parecían tres elementos que podían actuar de manera interrelacionada, dando lugar a desigualdades, a barreras y a discriminaciones, ya que solo cuando existe una de estas variables por sí misma ya esto pasa. Con lo cual, para poder contestar este interrogante, hemos investigado distintas áreas vinculadas con el empleo de mujeres jóvenes de 18 a 35 años, con diversidad funcional, con un grado de discapacidad superior igual al 33% y en Euskadi, para conocer qué situaciones laborales han tenido o están teniendo. Partíamos de una hipótesis negativa. Pensábamos que las mujeres de Euskadi con diversidad funcional estaban siendo discriminadas en sus experiencias laborales. Y para comprobarlo, elaboramos un proyecto que tenía por objetivo estudiar cuáles eran esas situaciones de desigualdad, barreras y discriminaciones las que viven. Esto es importante remarcar porque la investigación tiene muchas situaciones de desigualdad y de muchas barreras. Se remarcan todo este tipo de cosas y no se remarcan las cosas buenas que pasan. Es que preguntábamos por este tipo de cuestiones. Nuestro interés era conocer qué barreras se encuentran cuando todo va bien. Para ello nos propusimos caracterizar al colectivo, indagar en sus itinerarios, no solo laborales, también de formación, porque eran previos y complementarios. Conocer sus ámbitos laborales y sus estrategias de conciliación de la vida privada, laboral y familiar. Nos parecía también interesante cuando hacemos una investigación con perspectiva de género sobre el ámbito laboral, no dejar aparte la conciliación. Y también buscamos espacios de empoderamiento y redes que podrían ser útiles para la vida laboral. Estamos hablando de participación laboral, participación social o participación política. Entonces, planteamos la investigación, además de esto, con dos metas. Una, de producir conocimiento, porque es un colectivo que se conoce muy poco, que hay muy pocas estadísticas, hay muy pocos estudios y nos parecía importante indagar. Y no solo eso, sino que acabar la investigación con una serie de recomendaciones y buenas prácticas, tanto para la Administración Pública como para el tercer sector social vasco, a partir de los testimonios y de las entrevistadas. Entonces, como veréis, la investigación consta de dos partes. Una primera son nuestras voces, que está elaborada con una recopilación bibliográfica, documental, normativa y estadística, donde hemos hecho los marcos teóricos y todo esto. Y la segunda parte, que es la más interesante, está elaborada con los testimonios de 40 mujeres, como os he dicho antes. De estas 40 mujeres, hemos entrevistado en profundidad a 26 jóvenes con diversidad funcional que viven y trabajan en Euskadi, de manera individual y grupal. Y luego, además, hemos contrastado distintas ideas con 14 expertas en empleo, en igualdad y en diversidad funcional que trabajan en el tercer sector social vasco, tanto en asociaciones específicas de diversidad funcional como en asociaciones generalistas, con la idea de contrastar lo que se nos decía en unas y en otras. Las jóvenes que hemos entrevistado tienen un perfil muy heterogéneo, si tenemos en cuenta las variables de la investigación, que son el tipo de diversidad funcional, el grado de diversidad funcional y la edad. Antes de meternos en el tema de los resultados, que es lo más interesante, solo quería hacer una anotación sobre uno de los conceptos del marco teórico, que nos parecía muy importante para entender toda la investigación. Bueno, como somos antropóloga y socióloga, por supuesto, la investigación empieza que todo es una construcción social. La edad es una construcción social, el género es una construcción social y la diversidad funcional también es una construcción social. Entonces, si nos centramos en este último constructo, nos damos cuenta que existen determinadas terminologías para referirnos a lo mismo. Algunas de estas son limitantes y despectivas, como por ejemplo la palabra minusválidos. A día de hoy priman dos modelos teóricos. El modelo médico, que ve la diversidad funcional como una patología en la que cada persona se tiene que curar, tiene que hacer por curarse. Y el modelo social, que entiende que es la sociedad y no la diversidad funcional la que discapacita y la que discrimina. Es decir, con recursos, con adaptaciones, con accesibilidad universal de todo tipo, no solo arquitectónica, con accesibilidad sonora, visual, cognitiva, ninguna persona sería discapacitada. Mejor que una explicación teórica de este concepto, os queremos contar a modo de viñeta etnográfica lo que nos pasó en un evento al que acudimos cuando estábamos en plena investigación. Que yo creo que va a aclarar perfectamente este término. En Bilbao, el 16 de febrero de 2019, en las jornadas Interseccionalidad y Mujer con Diversidad Funcional organizadas por la Asociación Feminista Gafas Moradas, la primera ponente, Marian Andrés Hacha, empieza su intervención con la siguiente pregunta. ¿Alguna de las asistentes tiene diversidad funcional? Nadie del público levantamos la mano, ninguna de las que estábamos allí nos reconocimos como persona con diversidad, o mujer en ese caso, porque éramos todas mujeres, con diversidad funcional. Va pasando el evento, después de varias horas de ponencias, y para dar el cierre de oro a las jornadas, Marian se dirige de nuevo a las personas asistentes para decirnos que va a facilitar un manifiesto feminista con el objetivo de sacar unas últimas reflexiones de las jornadas. Al repartirlo, el público constata que el escrito está en braille. Y nadie de los que estábamos allí podíamos leerlo. Y entonces, Marian, con un zasca monumental que nos dio a todas allí, nos volvió a preguntar ante la sombra de la audiencia ¿seguro que ninguna de las asistentes tiene diversidad funcional? Y no se oyó nada más, ¿no? Entonces, lo que os queríamos llegar, el mensaje que queremos que llegue, es que todas las personas somos funcionalmente diversas. Lo que sucede es que, como en otros aspectos de la vida, unas diversidades se consideran convencionales y normales, y otras, en su mayoría porque son minoritarias, no solo no se consideran que forman parte de la diversidad existente, sino que se minusvaloran y se denominan discapacidades. ¿Por qué leer braille o comunicarte en lengua de signos es una discapacidad? ¿No son realmente maneras diferentes de funcionar? Entonces, nosotras no utilizamos el término diversidad funcional como un eufemismo. Para nosotras es una filosofía de vida. Bueno, ya empezamos un poco con los datos. Yo voy a hablar un poco de la caracterización estadística que hicimos y ya luego si Orcha va a dar los datos más relevantes, las conclusiones más relevantes de la investigación. Lo primero que nos llamó la atención es que existen muy pocos datos desagregados por género, por edad y por diversidad funcional vinculados al empleo. Y tuvimos que utilizar datos de 2012. Respecto a los datos sobre mujeres y empleo en Euskadi, queremos destacar una idea que es extrapolable a nuestro colectivo. En su mayoría, las mujeres vascas trabajan en el sector terciario de la actividad económica. Servicios sociales, educación, sanidad y limpieza. En otras palabras, cuidar, educar, curar y limpiar. Se trata básicamente de las mismas actividades que las mujeres hemos venido desarrollando en el ámbito privado y gratis, pero trasladadas al ámbito remunerado. Y esta realidad se reproduce en nuestro colectivo. Luego, respecto a los datos sobre personas con diversidad funcional y el empleo en Euskadi, deciros que son el 3% de la población, 66.000 personas, pero que hay más hombres que mujeres, pero jóvenes solo son el 4,6 de ese 3%. Ha sido complicado buscar mujeres que cumplieran con las tres condiciones. Esto se debe sobre todo a dos cosas. Primero, que hay muchas diversidades funcionales que son sobrevenidas con la edad, sobre todo las incapacidades y así. Y otras, que en juventud hay un tipo de diversidad funcional que no se diagnostican por no estigmatizar o porque tardan años en salir a la luz. Entonces, ¿que haya más hombres que mujeres significa que los hombres se llevan la peor parte? No. Como vamos a ver, no es así. Y llama mucho la atención que las condiciones laborales de las mujeres sean peores porque a nivel de formación, un dato que no he traído muchos datos, para no marearos, pero este me parece muy importante, el 19,94% de las mujeres con diversidad funcional tienen estudios universitarios con respecto al 4,57% de los hombres. Con lo cual, con esta realidad, y siendo menos, ¿por qué están peor? Bueno, pues queremos recalcar también dos grandes ideas a este respecto. Cuando analizamos los datos sobre el paro de las mujeres con diversidad funcional, nos salió de repente un dato que nos dejó tremendamente descolocadas y es que tenían una muy baja, alta de paro, o sea, de tasa de paro. Y decimos, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Están trabajando? No. No están apuntadas. Son invisibles. No están. Y esto se debe, sobre todo, a dos razones. Una más entendible y la otra más siniestra. La que es más entendible es que, como estamos hablando de jóvenes, pues hay muchos jóvenes que todavía con 25 años, 26 años, no se han dado de alta en la envide porque no le ven la utilidad. Todavía están lejos de igual de haber empezado su búsqueda activa de empleo, acaban de terminar los estudios. Pero la otra, que es más perversa en los otros casos, es porque ni su entorno ni ellas mismas, a consecuencia de las creencias limitantes, consideran que el empleo es central en sus vidas. No se apuntan porque para qué. Si nunca van a trabajar. Si no se ven capaces. Si creen que no son capaces de trabajar. Entonces, bueno, como ya sabéis, lo que no se nombra no existe. Y estas mujeres no están estadísticamente registradas. Entonces, nosotros hemos podido acceder a las mujeres que no están en casa haciendo tareas del hogar, que están en las asociaciones, que están trabajando, que están estudiando. Pero ni la ENVIDE, ni las entidades sociales, ni nosotras, hemos podido acceder a un montón de mujeres que están en casa haciendo tareas de cuidado. De cuidado de sus familias de origen. Porque tampoco se cree que sean capaces de tener familias propias. Y ya por último, antes de darle la palabra a Siorcha, otra idea que también nos ha llamado mucho la atención. Y es remarcar que los hombres con diversidad funcional perciben un salario bruto al año superior al de todas las mujeres, con y sin diversidad funcional. Y con esta idea nos hacíamos la siguiente pregunta. Si las mujeres, en general, estamos más discriminadas que los hombres ya de por sí discriminados por tener una diversidad funcional, en esta ecuación, ¿en dónde están las mujeres con diversidad funcional? ¿En qué situación se encuentran? Y ahora le paso a Siorcha. Bueno, yo os voy a comentar los resultados más relevantes después un poco de la introducción de Nerea. A pesar de que hemos trabajado con un conjunto de mujeres muy amplio y muy heterogéneo, sí que quiero remarcar que no es una muestra estadísticamente significativa. Esto es un trabajo cualitativo. Pero sí que es verdad que las mujeres a las que hemos entrevistado tienen un perfil muy similar al que hemos podido encontrar en las estadísticas, a pesar de que estas son escasas o no están demasiado actualizadas. Lo que sí que hemos podido constatar es que las mujeres a las que hemos entrevistado tienen unas características propias que no tienen por qué representar al conjunto de mujeres en su misma situación. Son especialmente activas en la participación social, política, tienen un empoderamiento especial, precisamente por eso han querido colaborar con nosotras, porque son conscientes de que tienen muchas cosas que contar. Lo que sí ellas nos transmiten es que precisamente esta actitud de empoderamiento, de solicitar o de exigir constantemente y de forma insistente que sus derechos se vean cumplidos y respetados, tiene una penalización por parte de la sociedad que no ocurre con los hombres en la misma situación que ellas. Tiene que ver, o nosotras en nuestro análisis hemos concluido, que tiene que ver con que esas actitudes de reivindicación están sobre todo asociadas a estereotipos o a roles masculinos, y en una mujer tiene una penalización doble, o por lo menos ellas lo viven así. Por otra parte, sí que hemos visto que las características de las mujeres jóvenes con diversidad funcional, especialmente aquellas que tienen una diversidad de tipo intelectual o psíquica, sí que casan de una manera un poco perversa con los roles tradicionales de la mujer en el ámbito doméstico. Insistiendo un poco en la idea que comentaba Nerea, que nos parece preocupante, de que hay un grupo de mujeres que son absolutamente invisibles porque están confinadas al hogar. Y eso tiene que ver mucho con los roles que tenemos asignados tradicionalmente a las mujeres. Entonces no están ni en las estadísticas, ni en el mercado laboral, ni en los centros educativos, ni en ningún sitio más que en su casa. Cosa, como digo, que nos parece preocupante. Por otra parte, hemos analizado también la experiencia formativa que han tenido estas jóvenes, porque está o debiera de estar íntimamente relacionada con cómo ha sido luego su desarrollo a nivel de mercado laboral. Entonces sí que hemos visto que hay una dicotomía muy clara entre aquellas mujeres que tienen una diversidad funcional de tipo físico o motor, con aquellas que tienen diversidad funcional de tipo intelectual. Las primeras tienen unos niveles de formación muy elevados, pero no solo eso, acumulan una serie de titulaciones brutal. Como ejemplo os diré que entre cinco mujeres con diversidad funcional de tipo físico, acumulaban siete carreras y seis másters. Nosotras entendemos esta acumulación de titulaciones como un mecanismo de compensación. Por otra parte, sí que hemos visto que la mayoría de ellas eligen formaciones en ámbitos tradicionalmente feminizados. Esto luego tiene su traducción en el mercado laboral, es decir, la segregación horizontal que nos afecta a todas las mujeres les afecta también a las que tienen una diversidad funcional de la misma manera. Por otra parte, sí que ellas nos comentaban que el papel del profesorado ha sido fundamental y determinante, no solo en el desarrollo de su formación, sino como luego eso ha continuado en el mercado laboral. Al final, las creencias, pero sobre todo los estereotipos y las expectativas que el profesorado tiene sobre ellas les marca de una manera fundamental. Su futuro formativo y laboral está muy condicionado por cómo el profesorado se ha relacionado con ellas. Y esto no quiere decir que haya mala intención ni nada por el estilo, sino que muchas veces por nuestras propias creencias limitantes, nuestros estereotipos y prejuicios, caemos en este tipo de limitaciones o de paternalismo, incluso que no es nada beneficioso para las jóvenes. Los centros educativos vascos todavía no están suficientemente adaptados y cuando hablamos de adaptación no solo nos referimos a los espacios, porque muchas veces cuando hablamos de diversidad funcional o de discapacidad automáticamente pensamos en escaleras, en rampas, en ascensores y en absoluto. Eso es una creencia también limitante que tenemos. Hablamos de adaptaciones de todo tipo, a nivel cognitivo, auditivo, visual, etc. Hablamos de una accesibilidad universal que todavía no está en todos los centros educativos, que están lejos todavía de la normalización. Y hay una tendencia a proteger en exceso. De ahí esas actitudes paternalistas de las que hablábamos. Al final las chicas con las que hemos tenido ocasión de hablar, lo que nos transmiten es que no sienten que han tenido las mismas oportunidades que sus compañeras y compañeros en el mundo de la educación, en el ámbito educativo. Y esto tiene su... Digamos que el síntoma más grave y más dramático de ello ha sido el bullying. Nos hemos encontrado con casos de acoso no solo muy numerosos, sino en algunas ocasiones muy grave. Es otro tema que también nos parecía muy preocupante y a resaltar. Respecto al ámbito laboral de las participantes, en la mayoría de los casos las condiciones laborales que encontramos son de absoluta precarización. Todas y todos sabemos que las mujeres tenemos condiciones más precarias en el mercado laboral, afectadas por no solo condiciones salariales, de brecha salarial, como comentaba Nere antes, sino también mayor parcialidad, temporalidad en nuestros contratos. Esto en las mujeres jóvenes con diversidad funcional se multiplica. Estas condiciones son aún peores. Nos hemos encontrado casos, por ejemplo, de chicas que trabajan una media jornada en horario partido, dos horas a la mañana, dos horas a última hora por la tarde, con todo lo que esto implica en desplazamientos, en tiempo, en organización, en conciliación y, por supuesto, también en salario. Al final, a pesar de estas malas condiciones, sí que encontramos un dato que nos resulta llamativo y es que los sindicatos no aparecen por ningún sitio en el discurso de las jóvenes entrevistadas. Por muy malas condiciones laborales que tengan, no hay participación en sindicatos ni sienten que sean organizaciones que pueden apoyarlas o ayudarlas. Ahí hay una falta de conocimiento o de comunicación o algo que está pasando, pero de lo que tendríamos que tomar rato. Las jóvenes con diversidad funcional nos han contado numerosos casos de discriminación en el entorno laboral, tanto de manera indirecta, refiriéndonos a actitudes paternalistas, miradas, prejuicios, creencias limitantes respecto a lo que pueden o no pueden hacer en el trabajo, pero también discriminaciones directas, por ejemplo, despedir a una persona porque acude con mucha frecuencia a una consulta médica asociada directamente a su discapacidad. Entonces, esto supone una serie de barreras y de desigualdades muy importantes para ellas. También queríamos resaltar la importancia del tiempo para las jóvenes con diversidad funcional. Cuando hablamos de este tipo de personas con diversidad funcional, automáticamente pensamos en el espacio. Siempre que vemos una señalización de una discapacidad aparece una persona en silla de ruedas, pero hay otro tipo de discapacidades que requieren tiempo. Tiempo para el descanso, para el autocuidado, para consultas médicas, porque si ellas no pueden descansar o no pueden cuidarse lo suficiente, al día siguiente no pueden ir a trabajar. Necesitan tiempo de descanso, de cuidado, de estar tranquilas y de poder recuperarse para afrontar las jornadas laborales que tienen. Por lo tanto, el tiempo se ha convertido en nuestro estudio o se ha aparecido como una variable muy importante que suele estar invisibilizada. Ellas, al final, en el entorno laboral, lo que nos decían es que mientras a mí no se me note que tengo una discapacidad, todo irá bien. Pero en el momento en que se vea, empiezan a funcionar nuestros estereotipos capacitistas. Nosotras lo que hemos hecho en esta investigación es, en vez de hablar de invisibilidad o de visibilidad de una discapacidad o de una diversidad funcional, hemos ido a un concepto un poquito más extenso y complejo que es la imperceptibilidad. Porque a veces no es visible a primera vista, pero cuando tratas o hablas con la persona durante un rato, percibes que puede haber una discapacidad. Entonces, ellas eran muy claras en eso. Mientras no se me note, no habrá problemas. En el momento en que alguien lo vea, empezarán a ponerse en marcha todas estas barreras y discriminaciones. Por otra parte, sí que hemos observado también en el discurso de las chicas, ellas nos lo contaban con mucha naturalidad, que el apoyo tanto emocional como económico de las familias es fundamental para un buen desarrollo de sus carreras profesionales. Al final, cuando falta este apoyo, la autoestima de las chicas no se desarrolla adecuadamente para poder enfrentar las situaciones de desigualdad a las que se van a ver sometidas en el marco laboral. Y por lo tanto, eso es fundamental. Hemos visto, de manera también preocupante, casos de sobreprotección familiar que no ayudan en nada a que luego ellas puedan desarrollarse laboralmente con autonomía. Entonces, algunos casos de sobreprotección nos han parecido tan excesivos que para nosotras, o por lo menos nosotras como investigadoras, lo hemos considerado una forma de violencia. Entonces, eso sí que nos parecía interesante remarcarlo. Por último, ya para terminar, la investigación contiene una relación de recomendaciones tanto para la Administración como para el tercer sector que han hecho tanto las chicas entrevistadas, las jóvenes entrevistadas como organizaciones sociales con las que hemos estado y que, bueno, pues aparecen enumeradas en la investigación y que no voy a nombrar una cuestión de limitación de tiempo. Obviamente, cualquier ámbito de mejora que se quiera implementar tendrá que ir necesariamente acompañado de inversiones importantes en recursos, en adaptaciones, en accesibilidad universal, pero también en formación y en sensibilización para todos los agentes que trabajamos con mujeres que tienen diversidad funcional. Esto es todo.